bienvenidos a voces del alma espacio donde exploramos los rincones más bienvenidos a voces del alma espacio donde exploramos los rincones más profundos de nuestra humanidad compartiendo herramientas de autoayuda nutriendo nuestra mente cuerpo y espíritu si buscas crecer y evolucionar en tu caminar este es el hogar donde puedes ser libre compártenos tu experiencia de vida permite que tu voz sea escuchada voces del alma percepción desde la experiencia cotidiana hola qué tal buen día tengan todos ustedes radio escuchas y podcasters bienvenidos a voces del alma este es el capítulo número 8 este formato es un poquito distinto ya que traemos consigo pues una experiencia cotidiana el día de hoy vamos a presentarles a alguien sin antes mencionar este que laura en esta ocasión no nos pudo acompañar pero agradecemos su su presencia a distancia laurita este que mal que no no pudiste estar en en este episodio pero este esperemos que en próximos eventos así podamos estar los tres juntos sin más que agregar pues aquí les presento a un muy buen amigo un amigo que ya tengo un buen tiempo de conocerlo este y también mencionarles que este episodio se trata del despertar de conciencia algo muy interesante algo que que está en boca de todos algo que este ha venido creciendo exponencialmente a lo largo de de esta nueva generación este a través también incluso de redes sociales hay mucha información respecto a esto entonces primero quiero presentar a mi amigo giovanni hola buenos días buen día no sé a qué horas estén viendo esto mucho gusto me llamo giovanni durán este soy amigo aquí de del buen francisco tuve el gusto de conocerlo desde que estábamos en la preparatoria porque somos de diferentes localidades entonces lo conocí por allá en el 2007 que fue cuando nos tocó estar juntos en la escuela y desde entonces este fuimos pues muy afines nos interesaba mucho este tipo de temas a veces pues lo la ficción no sé de repente los temas que son muy muy de tabú y últimamente pues nos distanciamos un poco porque la vida nos ha llevado a a diferentes este rumbos pero pero sigue la amistad igual de igual de fuerte como siempre y la la confianza últimamente nos hemos estado centrando un poquito en en nuestras personas en en el autoconocimiento en en realmente ir descubriendo quiénes somos porque porque la vida de alguna u otra manera nos ha ido mostrando pues que existe otro camino y que hay otra manera de ver las cosas sobre todo para para mejorar y entender que que se puede vivir mejor realmente no sé cómo lo veas amigo bueno primero cuéntanos un poquito más sobre sobre ti quién es Giovanni muy bien pues yo soy este originario de aquí de una comunidad de Tototlán se llama la ladera está a diez minutos desde siempre he vivido allí allí nací y y pues siempre fue un un chico pueblo pueblerino con todas las costumbres que como mexicanos pues manejamos una religión muy arraigada este tratando de siempre mis papás de estarme inculcando pues los buenos principios a su manera de entender la vida y pues siempre fui como muy aislado en mi infancia porque fue nada más vivir en el rancho me empecé a salir un poquito más de mi zona de confort para poder estudiar hasta que estuve en la preparatoria fue cuando cuando me vine a Tototlán a vivir y entonces fue donde me expandí un poquito empecé a conocer más personas y empecé a ver otro ya pues otra realidad distinta a lo que es vivir en el rancho y también empecé a conocer personas que me ayudaron a a ir entendiendo que las cosas a veces no son como uno como uno aprende que son la ventaja aquí o lo bonito es que pues para bien porque de repente empieza uno a a ver que se traduce en algo mejor para tu vida es es donde ves que que vale la pena conocer a ciertas personas y se va haciendo uno de de amistades que que si vale la pena Giovanni yo tengo dos preguntas este la primera es para ti que que es el despertar de conciencia y la segunda es cuando inicia tu camino en ahora sí que valga en este en este despertar muy bien antes de contestar también quiero comentar que me dedico a médico general de estudié medicina porque me llamó mucho la atención este entre muchas cosas porque veía las series de televisión y es donde se empapa uno un poquito de este doctor house de hecho es el culpable pero seguimos en el camino en en el ámbito médico hay muchas personas muy escépticas y de repente se se topa uno con personas que que tienen algo no sé una 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 aura distinta una una presencia que te transmite tranquilidad entonces precisamente en este camino fue donde yo 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 di con con esta otra manera de ver la vida para mí el despertar de conciencia lo puedo resumir como como esa esa meta o esa tarea que que tenemos todos los seres humanos de observarnos a nosotros mismos y cuestionarnos por qué creemos lo que creemos y y cómo nos tomamos a veces verdades absolutas simplemente porque escuchamos que algo así es y ni siquiera nos nos tomamos un minuto para para analizar si realmente puede ser de otra manera nosotros la mayoría de los mexicanos aprendemos que las cosas son de cierta manera y lo tomamos así y pues tenemos ese como esa verdad absoluta autoaprendida pero pero no tiene como un fundamento simplemente lo tomamos como como que así es y no cuestionamos por miedo y por a veces respeto entonces la vida a través de todas las experiencias a veces nos orilla a que nos tengamos que cuestionar nos hartamos o nos este nos saturamos ya no podemos más y y es la única manera en que nos permitimos a veces intentar ver las cosas de otra forma entonces esa sed de querer saber y de querer entender y de empezar a buscar es lo que a veces nos permite ahora sí que abrir los ojos y en pensar en este otro camino que se le puede llamar el despertar de conciencia hay muchas culturas hay muchas este doctrinas religiones lo que sea pero en general todas conducen hacia un mismo camino solamente que se han distorsionado pues a veces la manera de transmitir las enseñanzas y y no se cumple el objetivo no no se trata de ninguna religión en sí sino de del autoconocimiento de entender esa parte de nosotros que que ya estaba ahí cuando nacimos y que se ha manchado con todo lo que hemos aprendido el trabajo es desaprender y y volver a sacar a flote esa verdad que está en cada uno de nosotros y en sí entonces este dices que que inició a través de de que conociste personas que estaban a tu alrededor con con ideas distintas a ti fue donde tú empezaste a cuestionarte pero dime cómo fue que empezó ese cuestionamiento porque siento yo que al igual me bueno no creo ser el único creo que hay muchas personas ahí no sé si tú también sabes alguna de ellas que cuando bueno lo que escucho siento que sí que cuando empiezas tú también a cuestionarte te empieza a dar mucho miedo y entras como en un lapso de de como como yo lo llamaría como un lapso un poco oscuro de ti porque empiezas a cuestionarte tantas cosas que que te abrumas sí de hecho diste en el clavo inicié en en el autocuestionamiento empezar ahora sí a poner en en tela de juicio como dicen cosas que yo tomaba como verdades pues gracias a que empezaba a ver el ejemplo de otras personas hay veces que las palabras no no son suficientes las palabras se las lleva el viento como dicen entonces lo que realmente me me ahorilló o me permitió a mí cuestionar todo esto fue ver como otras personas que veían la vida de esta otra manera pues se veían felices se veían realizadas las cosas que normalmente nos afectan pues veía que no les afectaban tanto entonces yo tomaba eso como una garantía de esto es algo bueno entonces eso me permitió abrirme a esta a esta posibilidad pero si al inicio fue fue muy difícil porque cuando eres una persona que si respetas y tratas de practicar pues cierta religión o tus creencias si internamente tienes muchos conflictos sobre todo pues si hago algo malo dios me va a castigar porque me está viendo en todo momento o sea aunque las personas no se den cuenta de que tú haces algo malo tu propia conciencia te hace pues remuerde la conciencia por ese ese saber de que es algo malo supuestamente así lo aprendimos entonces al inicio cuando yo me estaba cuestionando estas cosas pues me sentía como entre la espada y la pared porque por un lado veía que que eran cosas buenas entonces y no podía entender yo que que fuera algo malo aunque fuera distinto a lo que había creído pero por otro lado yo sabía que que si cuestionaba eso estaba mal y pues era pecado si me iba a castigar entonces si fue común en un momento un periodo de mi vida donde estuve muy atrapado entre si continuar con esto este auto descubrimiento porque me hacía más feliz o este quedarme en lo que ya sabes pues mi zona de confort con lo que ya sabía supuestamente y no meterme así que en esa zona prohibida porque pues había aprendido que estaba mal cuando realmente pues era eso nada más este algo aprendido una creencia digamos que en los términos que actualmente se utilizan mucho en en esta nueva era de información acerca de la espiritualidad no sé si has escuchado el término la noche oscura del alma es como como entrar en ese en ese estado de que pues te cuestionas todo y a la vez este pues vives como como tu tormento no sea como esta transformación ese ese cambio si de hecho ese término nunca lo había escuchado hasta últimamente que está muy muy de moda en las redes sociales el mismo algoritmo te va mostrando lo que sabe que te puede interesar según tu pues tus comentarios tus conversaciones y me empezaron a salir precisamente vídeos sobre el despertar de la conciencia y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad entonces si me topé varios vídeos que eran sobre la noche oscura del alma y mencionaba así a lo que recuerdo a grosso modo que es un periodo de transición entre lo que creíamos saber y lo que ahora estamos descubriendo por nosotros mismos en el que pues te puede dar mucho miedo te puede sentir solo te te aíslas precisamente porque estás en un nuevo camino donde no hay muchas personas con las que puedas platicarlo porque pues es algo algo distinto no no cualquiera le interesa esto entonces no te queda más que seguir tú solo por el camino hasta que después entiendes que que así son las cosas y cada quien tiene su proceso y hay que entender también que que este proceso es indeterminado o sea ese este este proceso nos lleva incluso si si lo viéramos ya en el en el aspecto místico y esotérico no o sea nos llevaría hasta incluso vidas este bueno hablando también de la terminología a veces incluso te llegas a cuestionar por qué por qué tienen este nombre que tiene no o sea lo místico lo místico lo esotérico no usa que eso es de lo interno no vaya que básicamente a grosso modo como dices tú este lleva directamente a al interior al autoconocimiento como lo dices y no tanto como la palabra como tal porque incluso nosotros mismos hemos creado esas esas imágenes de incluso de palabras o de o de doctrinas o de incluso de la misma religión hemos dogmatizado y también incluso creado imágenes erróneas de ciertas cosas incluso por ejemplo de esas esas palabras que acabo de decir pero en sí como tal pues el proceso lleva lleva pues un tiempo como lo digo indeterminado porque nunca dejas de aprender hay me refería a las vidas no incluso te puede llevar hasta vidas este estamos hablando incluso de de lo que si hablamos de religiones en el hinduismo creen pues en esto de la reencarnación o muchas también creencias dentro de válgame otra vez vuelvo a decir el esoterismo y esto hablan acerca de de las vidas no o sea que llevamos una una rueda de muchas vidas y muchas experiencias entonces si lo vemos desde esa perspectiva incluso también nos llevarían vidas completas poder aprender así es lo de la reencarnación en nuestra cultura es un poquito pues nuevo de repente no es bien visto porque no es algo que se nos enseña pero como decía aquí mi amigo Paco en otras culturas es algo normal se ve como un proceso de evolución del del ser de la persona no de del cuerpo sino de de nuestra esencia en la la verdad que que yace detrás de de todas las cosas se cree que que pues a la mayoría nos toma varias vidas ir como avanzando en este en este camino hacia regresar a nuestra fuente hacia nuestro origen que 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 sería pues el el máximo nivel que puede alcanzar uno como persona este camino es desconocido porque hasta no hace mucho cuando quería uno investigar algo o querías tenías esa curiosidad o esa sed por saber pues te quedabas ahí con las ganas porque no había dónde buscar o no sabe uno qué puertas tocar porque no es como no es como querer aprender una receta de hacer un plan o cualquier cosa así que te metes a internet y luego luego encuentras mil mil opciones entonces se me hace muy muy buena época o muy buen momento para todo esto porque gracias a la toda la tecnología hay mucho más acceso a la información de hecho hace un momento mencionaba que en las redes sociales precisamente me mostró lo de la noche escura del alma que es algo que yo no conocía y y sin embargo si me sentí identificado con ese con ese sentimiento que tuve en su momento por por esta esta transición pues entonces hay muchas personas muy jóvenes que a edades tempranas ya se están permitiendo ver las cosas de otra manera y tienen las herramientas más fácilmente aunque al final del día no es sólo información esto también se trata de que aprendas las cosas pero las hagas parte de ti te cambian en tu interior y y no es sólo conceptos que quedan en la mente sino vivir de otra manera sintiendo más este observando tus pensamientos y no dejando que que te lleven dejas de ser ahora sí que la marioneta de tu mente y cambias el papel ahora la utilizas como una herramienta para crear pues que realmente es es su función muy interesante me gustaría apuntar incluso que si hay mucha información respecto a esto hay dos cosas importantes que que me gustaría recalcar y es el hecho de que principalmente tú eres tu propio maestro tú eres el que el que el que lleva el conocimiento dentro pero también este hay personas que ya tienen un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación a través de los milenios pues estamos hablando de que este esto aunque parezca loco tiene una una raíz bastante profunda a través de de los de las arenas del tiempo no sea porque el el espíritu o la espiritualidad como tal este viaje interior viene desde tiempos si lo hablamos desde la vista de la religión de tiempos abrámicos de tiempos de de pues incluso desde antes así como como se menciona la torano o si vamos a otras religiones como el hinduismo y eso pues igual también o sea en todas y cada una de las religiones se presenta alguien que tiene un conocimiento mayor este el maestro jesús nos vino a enseñar este en una una forma y una perspectiva muy interesante al igual que otras otros personajes y hablamos de de mohamed también incluso en el en el islam este buda en en general en en el oriente así tenemos muchas y actualmente pues hay información y muchas personas que 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 han llevado a cabo estos estas recetas al al pie de la letra y han mejorado incluso han encontrado nuevas cosas y han mejorado nuestro sistema pues ahora sí que de lo que vamos aprendiendo en las escuelas de de misterio o lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida pues de las personas que nos encontramos de todas aprendemos también este me gustaría apuntar en algo interesante también y hablando ahora de 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 la de las personas que se dedican a esto o que tienen el conocimiento hay quien puede adquirir ese conocimiento y no transmitirlo ayer en en mi clase estuvimos hablando incluso de este tipo de 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 cuestiones de cuando tú de alguna forma vaya si hablamos del despertar despiertas no y tienes ya ahora sí el el conocimiento de que de que tú estás en un constante evolucionar y que hay este tipo de herramientas pero hay quien no te las muestra o te las muestran de una forma como si fuese de tipo teléfono descompuesto dime tú amigo que 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 piensas alrededor de esta nueva era digital y todo esto de los nuevos gurús o tribus urbanas que que han estado eh poblando las redes sociales con esta información muy bien pues a mí me estaba resonando ahorita en la cabeza la parte que mencionabas de de no saber cómo transmitir o no querer a veces transmitir la información o en su defecto pues transmitirla mal este creo que es un un punto muy importante porque pasa que cuando venimos de de zafarnos de nuestras creencias y y permitirnos entrar en esta nueva forma de ver la vida al ver los resultados al ver que se traducen en cosas muy buenas este dejar de sufrir ser más felices este pues ya no tener miedos ya no vivir para el que dirán los demás sino más bien empezar a hacer lo que realmente nos nos llena eh es algo tan bonito que uno quiere compartirlo quieres que las personas que están cerca de ti este aprendan esta esta forma de ver la vida quieres que dejen de de sufrir por cosas realmente muy muy banales y que para ellos tal vez sean muy importantes pero son pues no no son realmente así pero después de de prueba y error al al tratar de de introducir a estas personas en esto y ver que en vez de de ayudarlos de repente se puedan asustar o mostrar cierta resistencia se da cuenta uno de que de que cada quien tiene su proceso y aunque aunque sea algo tan bueno no puedes obligar a las personas a que vean la vida de esta manera aunque sea algo bueno como decía porque pues al final de cuentas se trata sobre libre albedrío que realmente eso habla de de esa ese como respeto de cada uno por poder hacer lo que uno quiera y creer lo que quiere y y si uno está eh queriendo vivir de la manera en que la mayoría vive con miedos y y rencores y todo pues es su decisión y se debe de respetar pero siempre está ahí la puerta abierta para el que el que busque como decía jesús ay perdón el que tenga oídos para escuchar pues va a escuchar pero no todos los tienen y hay que mencionar también que que la gente se ha tomado esto tan a pecho que que cuando una persona no está viviendo de la misma forma el proceso que esa otra persona pues te mofan de tonto o de que no estás listo como si ellos tuvieran el conocimiento absoluto y creo que apuntando a eso eh está mal porque esa es como lo que mencionan también incluso en redes sociales que la falsa espiritualidad no porque ahí estamos apuntando a una a una cosa primordial dentro de este despertar que es el ego no el famosísimo ego háblanos de eso sí pues precisamente esa es la causa de todos los problemas que nos vemos y nos creemos separados del resto creemos que somos este una parte que no tiene nada que ver con los demás entonces siempre vemos y nos preocupamos nada más por lo nuestro y lo de los demás este pues no nos importa o si le hacemos mal a alguien o mal a alguien o o dejamos de ver por los demás pues también eh no es algo importante porque no nos sentimos parte de de ellos desde que nacemos pues venimos como en un libro en blanco no traemos eh conocimiento de nada no no hemos aprendido ni siquiera nuestro nombre solamente lo instintivo pues alimentarnos este pues llorar todo esto de ahí en más este pues nos llenamos a lo largo de la vida con con nuestras con nuestras creencias este este ir aprendiendo lo que creemos que es el bien y el mal y en base a eso nos vamos rigiendo en la vida entonces eh siento que tiene su o así su hay que darle el reconocimiento a esa parte de de que se nos trata de inculcar a la mayoría buenos hábitos aunque sea desde un un punto de vista pues de la religión o desde donde cada uno le toque en mi caso fue la la religión eh tiene su mérito eh tiene su mérito porque tratan a su manera de de enseñarte a ser una buena persona pero la mayoría estamos en 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 no sé en el caso de la religión estamos en misa ahí con pues ahora sí que sintiendo bonito y sí vamos a hacer el bien pero salimos y afuera es otra vez el caos porque no dejamos de vernos separados eh comúnmente se le llama ego o lo que mencionaba mi amigo Paco eh a una persona eh a una persona que pues que a la mejor por tener ciertos bienes materiales le gusta sentirse más que los demás o pues a algunos humillar a otras personas y ese es el término que comúnmente se le llama ego pero ya adentrándose más en el ámbito espiritual ego es esta parte de nosotros que creemos que somos eh este personaje que nos hemos formado a lo largo de nuestra experiencia de vida con todo lo que hemos aprendido el nombre que se nos ha dado, donde hemos vivido nuestros gustos, nuestra manera de ver las cosas entonces todo este constructo de de todo lo mencionado forma un personaje y creemos que somos este personaje entonces si a este personaje en mi caso pues que estudié medicina alguien le le hace pues un reconocimiento o algo por ser médico el personaje se va a sentir se va a enaltecer, se va a sentir bien porque es un halago y por el contrario, si alguien me dice pues porque no tienes una especialidad médico general, a lo mejor ya no hay tanto trabajo, lo que sea, de manera contraria a lo anterior me va a hacer sentir a lo mejor mal, porque he aprendido que una cosa está bien y otra cosa está mal, entonces así en todos los ejemplos de la vida, ya sea lo económico, lo social lo que digan los vecinos afecta mucho a este personaje porque hemos aprendido cómo reaccionar ante esos estímulos si nos dicen algo que para nosotros aprendimos que nos debe hacer enojar pues nos enojamos aunque realmente solo son palabras y cuando aprendemos a quitarnos todo esto de encima y entender que no somos este personaje que no somos el ego que somos algo más y que ya éramos eso desde que nacimos entonces volteamos a ver nuestra verdadera esencia y empezamos a vivir de otra manera en la que ya nuestros pensamientos no están descontrolados haciendo lo que quieren porque en nuestra cabeza todo el día están surgiendo pensamientos y no no tenemos como el entrenamiento de de ignorarlos o dejarlos pasar sin que realmente causen un efecto en nosotros y son los que nos terminan haciendo que vayamos por la vida como en modo zombie sin darnos cuenta muy interesante muy interesante me gustaría apuntar que este la cabala nos menciona o sea hablando de de estas escuelas y que es la cabala la cabala significa recibir vamos a hacer una pequeña pausa ahora regresamos gracias 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 por ver el video 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 Nos llevaría muchísimos episodios a hablar al respecto de la Kabbalah o si hablamos de una forma muy resumida pues nos llevaría a un podcast o un programa completo pero ¿a qué se refiere con recibir? Recibir la luz divina y que traducida a una comprensión más actual sería recibir el conocimiento o recibir la conciencia o el autoconocimiento si lo queremos ver de esa forma y por ahí a lo mejor a quien ya haya buscado sobre el tema conocería que a través del árbol de la vida o este diagrama podemos conectar con cada una de las energías chefiras emanaciones de lo divino o de la creación como tal del universo y de todo lo cognoscible pues como lo digo es un tema muy extenso y pues a lo mejor estoy hablando muy por encima de esto pero trae consigo más cosas y muy interesantes que les sugiero que se pongan en sintonía a investigar un poco más en internet y pues si les gustaría también incluso de que nosotros mismos les proporcionáramos algún libro o algo donde puedan ustedes buscar pues estaría bien sin antes decir que he pensado en posteriores programas hablar acerca de esta disciplina pero bueno hablando de nuevo acerca del tema del despertar de conciencia fíjate que resonó mucho en mi horta que estábamos platicando detrás de guambalinas que para mí un punto importante en mi despertar así como yo como Paco es como la irreverencia ser irreverente el ser diferente a los demás el ir en contra de lo ya establecido pero incluso dentro de lo mismo con tus palabras resonaron mucho las frases de que en pensí yo me lo cuestionaba pero resonaba mucho en mi cabeza la parte religiosa o lo que dice la sociedad lo que dice de ti a mí me ha lastimado mucho ese juicio de las personas sobre quién eres o lo que tú estás haciendo entonces ese tipo de de cosas me ha hecho a mí hacer introspección y conectar con mi ser sí es que sí es bien importante eso porque a todos nos pasa nada más que a algunos nos cuesta a veces más trabajo que a otros reconocerlo y aceptarlo porque pues no es no es a lo que estamos habituados la costumbre o lo que más comúnmente se ve nuestros en nuestro círculo nuestra familia es aguantarte y callarte y y no compartir este tipo de sentimientos o maneras de pensar porque no aprende uno eso entonces mencionábamos tras bambalinas como dice Paco experiencias y y pues traumas de la infancia que tuvimos porque a todos nos ha pasado a lo mejor algunos más que otros que pues te enojabas y te decían cosas ofensas de las típicas que puedes escuchar hasta de de homofobia y lo que sea si tienes gustos diferentes hasta en música pues que esa música no la debe de escuchar un hombre que nada más es de mujeres o de pues ya saben entonces son muchas cosas nada más por mencionar ese ejemplo que que te van como limitando estancando en una cierta zona y pues no te permiten ser libre entonces eso condiciona este personaje que mencionábamos que creemos que somos y a la hora de pues de que te dicen algo que afecta ese personaje pues no se ofende porque termina uno dejando que él sea quien se encargue de llevar las riendas de nuestra vida entonces se se ensaña en querer subsistir en hacernos creer que somos él que somos eso y que pues tenemos que continuar haciendo lo que él quiere por eso nos enojamos si alguien nos ofende que al final del día quien le da el significado de ofensa a esas palabras pues somos nosotros porque aprendimos que eso nos debe de ofender pero la buena noticia es que se puede desaprender si si uno se da cuenta y y analizas la cuestión te das cuenta que el significado uno mismo decide dárselo a las palabras y a las situaciones entonces puede uno aprender a interpretar de una manera diferente que se traduce en ya no sentirte mal ante una situación externa que en otras circunstancias si te habría molestado te habría asustado ahora pues simplemente la ignoras la no la juzgas no le das significado y y te enfocas en en hacer lo que lo que te llene lo que te haga ser más más feliz ayudar a otras personas pero la verdadera ayuda está en 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 realmente hacerles entender que todos tenemos la capacidad de de vivir mejor si nos damos cuenta de de que esta identidad que tenemos todos pues no es lo que realmente somos nada más que pues nos enseñan en la escuela historia nos enseñan este matemáticas ciencias pero no hay quien te enseñe a pues tener una inteligencia emocional a lo mejor un entrenamiento mental pues más saludable aprender a usar esta herramienta que llamamos mente y utilizarla como tal no dejar que sea el protagonista de nuestra vida pues y tener en consideración que también incluso el mal tiene un propósito en la vida de una persona y si hablamos de mal de hecho hay un episodio que donde vamos a hablar específicamente del mal pero el mal tiene tiene diferentes caras y tiene para connotaciones en todas las personas de una forma distinta pero si lo vemos en el aspecto como tal de de que las cosas que a ti como individuo te pasan tienen como tal el propósito de de generar una conciencia en ti a pesar de de lo cruel o duro que se escuche y se sienta porque pues obviamente a nadie le va a que a nadie le va a gustar o nadie va a querer que que le pase algo en su vida pero inevitablemente nos van a nos van a ocurrir cosas o sea para ti va a ser pues no quiero hablar o sea no quiero poner etiquetas no pero cualquier cosa que nos pase en la vida por un por muy grave o por muy leve que parezca que incluso ante los ojos de la sociedad para unos lo que nos pasa a mí a Giovanni y a mí es muy leve en comparación de lo que a otra persona pueda sufrir o sea y a los ojos de esa persona decían ah pues es que lo que tú lo que tú pasaste fue bien sencillo ¿no? a comparación de lo que a mí me pasó o que es esto ¿no? y así va a haber otra persona a decir no pues lo tuyo parece que sí pero no se compara con esto y en realidad siempre va a haber opiniones dispares respecto a lo mismo ¿no? del mal que surge pero básicamente el concepto de lo que quiero dar a entender es lo mismo para todo cuando tú utilizas el mal para conocer el bien vas por un camino correcto también porque a través también incluso de lo que sufrimos de lo que padecemos podemos encontrar la luz y ahí hay una cosa encerrada muy interesante y que básicamente la vamos a ir conociendo a través del autoconocimiento de nosotros y de el dejar de victimizarnos y vernos como como el ego pues de lo que estamos hablando ahorita de que solamente yo y que lo que yo padezco es lo peor o de que yo tengo esto y tú no lo tienes jajaja no me importa o sea o ese tipo de cosas que que suenan tan 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 buen pueriles banales y y tontas pero sin embargo traen o van en una trayectoria con dirección hacia el o el autodescubrimiento o el autodestruirte también incluso como 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 conciencia no que en realidad no hay una autodestrucción porque o sea por muy malo que seas va a llegar un momento o sea si crees que va a llegar un momento en el que pueda llegar tu arrepentimiento y si no lo hay este va a decir bueno y que y que hay después de la muerte este o que hay después de otra vida no puede puede que 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 para quien quien tenga ese ese conocimiento integrado puede decir ay si pues en otra vida lo va a conocer o que esta esto que que padeció lo va a integrar en algún momento pero si no lo hace pues a esos ojos o a esos oídos que están escuchando se está autodestruyendo si de lo que mencionabas que el el mal puede ser utilizado para para pues salir adelante avanzar en este camino si es es muy importante detenernos un poquito ahí analizar porque precisamente la mayor parte de las personas para permitirse buscar algo más necesitan que les pasen cosas muy malas en la vida la mayoría la mayoría no aprendemos de otra manera porque estamos tan cómodos en nuestro papel en nuestro escenario que nos tocó vivir este haciendo pues esta obra de teatro que pues no queremos soltarlo entonces hasta que no nos pasan situaciones que nos se destruyen es cuando cuando tocamos fondo y pues retomamos y nos permitimos este querer ver que las cosas pueden ser de otra manera por eso es tan difícil a veces que otras personas este que están ahorita pues muy metidas en en su en sus situaciones mundanas en su papel como dices es difícil que ellos se interesen por estas cosas mayormente a las personas de pues de menos de 30 20 años no les llama la atención esto porque no han tenido tanto tiempo para pues cometer errores para sufrir tal vez y comúnmente cuando cuando te empiezas a pues a relacionar con personas interesadas en todo esto pues la mayoría son personas ya mayores son personas de más edad porque ya tuvieron tiempo pues de pasar por todas estas cosas y ver que pues que no lo que tradicionalmente creemos y y tomamos como verdad pues no no nos está funcionando para ser felices a la mayoría este aparentamos no mostramos la debilidad entre otros porque hasta eso hemos aprendido que no hay que hacerlo pero en nuestro interior pues está el caos y todo el conflicto entonces que sepan que que si hay este otro camino hay muchas maneras de de empezar y hay no hay un camino universal porque pues todos venimos de diferentes situaciones de vida a algunos tal vez nos llame más la atención como decía mi amigo Paco lo del cabala pero habrá quienes tal vez por mérito propio ante las situaciones que le están sucediendo en su vida llegue a una a una reflexión y y llegue a esa a esa intuición a ese saber de de la verdad porque realmente todos tenemos esa capacidad porque ya es algo que ya somos simplemente hay que recordar cómo cómo retomar y cómo volver a a ese origen hay un libro muy bueno que está en Spotify como audiolibro se llama el poder de la hora este es de un un maestro espiritual que se llama Eckhart Tolle y me gusta mucho la manera en que empieza a invitarte a ver las cosas de otra manera porque te lo te toma de la mano desde cero y poco a poco te va haciendo que tú a través de tu autocuestionamiento y observarte te des cuenta de las cosas no te hace aprender nada no es de ninguna religión este simplemente son este cosas o verdades que uno va descubriendo por sí solo y que de una manera muy simple se puede hacer nada más que estamos tan acostumbrados a la distracción y a enfocarnos en otras cosas en en comprar a la mejor el último teléfono que está de moda en en escuchar tal canción seguir tal influencer y y pues no nos no nos a veces tomamos el el tiempo de dedicarle a esto tan importante pues estamos tan sumergidos en este ecosistema social que hemos creado nosotros mismos que ya es bien difícil poderte librar por lo menos de las atarduras mentales de lo que de lo que consideramos como como vida no que es que es lo que que es lo que haces aquí vienes a esclavizarte prácticamente eh a trabajar del trabajo a tu casa de tu casa al trabajo y pierdes el el tiempo incluso de de observar que es lo que hay en tu ambiente o sea hemos perdido o hemos eh desnaturalizado de alguna forma nuestro nuestro nuestra mente de que somos parte de algo más grande o sea y no estamos hablando de solamente de de que somos parte de de un mundo espiritual sino incluso de este mismo mundo en el que vivimos aquí en el reino de que hay otras especies con las que coexistimos entre plantas animales este insectos y todos sabemos que todos tienen una función en esta vida a pesar de de que incluso les tengamos miedo pánico lo que sea todo animal o planta tiene una función en esta vida ya sea como las plantas que son curativas otras plantas que tienen antiógenos que producen un viaje este hasta este animales también las abejas o sea ves una abeja y te da miedo y dices tú pues qué función tiene pues déjame decirte que la polinización es una es una base fundamental en en el mundo natural porque pues si si la abeja no existe pues no va a haber quien polinice y y de alguna forma no va a crecer otras plantas en otras partes que necesitan crecer o sea el equilibrio como tal se descompensaría entonces igual nosotros nos creemos que solamente estamos en una base donde hemos creado nosotros mismos esa jaula donde no podemos salir y lamentablemente la sociedad este cada vez se está está esclavizando a sí misma todavía más más y más y podemos hablar incluso de cosas conspirativas que esto está llegando al punto en el que solamente unos cuantos tienen el conocimiento y la mayoría de las masas no tienen ese conocimiento pudiéramos sentarle por ahí pero o sea volviendo a retomar el tema del autoconocimiento creo que también es importante que veamos que somos parte de algo más grande una biosfera donde existen o existen animales plantas con nosotros y que debemos de respetar ese entorno y también observar lo hermoso y bello que es porque para eso está ahí o sea el observarlo también es como decir sales un día a caminar y ves un atardecer a pesar de que todos los atardeceres sean aparentemente iguales realmente no lo son porque ni la forma de las nubes ni siquiera como se ve el color del cielo cuando los diferentes elementos que las nubes o que si existe un cerro una montaña cerca ya le da un toque distinto a ese atardecer entonces esas pequeñas cosas hacen la diferencia y hacen que te des cuenta de que lo que vives aquí en este momento aquí ahora no es realmente lo único que existe ni debe de existir creo que detrás de eso que acabo de decir hay 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 muchas cosas y si lo vamos hilando uno por uno nos daremos cuenta de que pues ahí está un despertar de conciencia mencionabas sobre las plantas y los animales y esto y se me ocurrió comentar que precisamente hay plantas con ciertas sustancias psicodélicas se les llama que estimulan una parte nuestra interna para conectarnos de alguna manera con nuestra parte divina o espiritual eso este es un tema delicado porque he sabido porque he visto podcast he visto documentales de netflix por ahí está uno que se llama hongos fantásticos una cosa así y hay otro que se llama cómo cambiar tu mente o algo así donde mencionan varias plantas este si tienen el potencial de mostrarte este esa parte nuestra que a veces está pues la mayor parte de las veces está oculta pero te despojan así que de golpe de todas tus máscaras de ese personaje que le llamamos ego y te muestran esa realidad donde todos estamos conectados y lo vives pues están muy muy ilustrativos los documentales creo que es una serie de cuatro episodios la de cómo cambiar tu mente y el el de los hongos fantásticos que es nada más como una una película de una hora y fracción donde explican cómo desde desde rituales este en las culturas como no sé los indios y las aldeas por allá hasta los psiquiatras y psicólogos han utilizado este tipo de plantas para para librar a las personas de sus falsas creencias sobre todo del miedo uno de los principales miedos que es el de la muerte se menciona por ahí que pacientes ya con enfermedades terminales pues igual no cambia su su pronóstico pero la manera en que atraviesan esos últimos momentos a veces es muy muy distinta porque cambian de un estado de sufrimiento a un estado de entendimiento y felicidad porque ya no ya no están sufriendo aunque están en la misma situación lo único que cambian es su manera de entenderlo y dejan de creer para saber existe un un podcast también en spotify que se llama shamanic con x camino al despertar y tienen varios episodios donde hablan sobre esto mismo este te llevan de la mano de desde que explicándote qué es el ego qué es la conciencia qué son los psicodélicos por qué sí por qué no utilizarlos y en qué contexto porque así como pueden ser de beneficiosos para para una persona que está en su en su búsqueda espiritual también pueden ser muy perjudiciales para alguien que nada más los use como algo recreativo como una droga más por decirlo entonces si lo usas en ese contexto de la fiesta y el relajo es muy probable que termine en una tragedia como se ha sabido que ha habido personas que incluso han perdido la vida por cosas así entonces este es un tema muy delicado aún este ilegal en el país por lo mismo pero también es un un tabú de que sea mal visto porque se le dio una popularización entre personas de pues del ahora sí que del ambiente y la fiesta y no en el real beneficio que pueden aportar entonces se les satanizó por ese lado negativo y y no se permitió que sean vistos por el lado positivo aunque ya hay personas metidas en pues en los altos mandos viendo por leyes y cosas así para que se aprueben con usos terapéuticos o pues con fines medicinales que sí tienen muchos beneficios probados pues por estudios y experimentos y pruebas que han hecho nada más que pues es un proceso y el tema que también es por ejemplo la dosificación es como exacto bueno digo yo no sé nada de esto tú me aclararás este pero creo que la bioquímica del cuerpo o sea la tuya y la mía son distintas o sea a pesar de que a lo mejor exista un medicamento que que está como de alguna forma dosificado o racionado de cierta manera para una persona tendrías que como tal incluso saber su peso si tiene alguna condición o afección o ese tipo de cosas para poder recetarle algo si normalmente por eso se hacen estudios años antes de comercializar un medicamento para cualquier padecimiento porque hay que ver cuál es la dosis adecuada siempre hay un rango o sea no se maneja como una sola cantidad siempre se maneja de tanto a tanto y dependiendo de cada paciente cada persona y cuál sea el problema que estás tratando también el tiempo de duración de los tratamientos pero atrás de todo eso pues existe una investigación donde ya se estuvo administrando en diferentes dosis estuvo dando un seguimiento para ver si si se desencadenaban algunos efectos secundarios ver si si era viable darlo como tratamiento o si pues causa más efectos secundarios que terminen siendo peores que la enfermedad que están tratando pues en ese caso no no se aprueban entonces por eso a veces los medicamentos son caros porque llevan una investigación detrás que se les invirtió mucho para poder determinar que su uso es seguro y las dosis en las que hay que utilizarlo y aún así tiempo después ha habido tratamientos que a lo largo de los años se descontinúan porque se va viendo que si causan ciertos efectos igual es imposible tener la certeza al 100% en todo eso pero pero pues es lógico que que va a ser más confiable utilizar un medicamento que ya se estudió que otro que nada más a la buena de Dios y la cantidad que uno decida sin saber realmente cuánto hay que utilizar entonces por eso la importancia de de que haya personas detrás de todo esto hablando o regresando al tema de las plantas este con propiedades curativas curativas en el ambiente espiritual la importancia de que haya ahorita personas que están queriendo pues legalizarlas con los con las buenas intenciones que se les que se les sabe que tienen y el conocimiento sobre todo no porque acabas de decir por ejemplo me hace o me resuena que por ejemplo hay muchos tipos si hablamos de hongos hay muchos tipos de hongos y creo que los efectos pueden variar incluso también en la marihuana tiene hay una variedad de cepas que una con otra tienen diferentes efectos y eso al producirte el famoso viaje pues a una persona le puede caer bien o mal dependiendo y creo que las personas que realmente generan conciencia alrededor alrededor de las plantas tienen conciencia de que puede ayudarte si no y si lo combinas con la ciencia pues mucho mejor y realmente aquí va a haber como un un parteaguas para que deje de deje de haber ese tabú y también incluso puedan usarse con fines terapéuticos como ya se ha venido manejando de una forma pues a veces bajo la mesa o bajo el agua yo sé que en algunas partes del mundo ya hay legalización de ciertas de ciertas sustancias pero estaría bien que existiese más información al respecto y que también las personas de alguna forma observen esto no como como algo recreativo y más bien como algo para introspectar entonces quedamos con que el despertar es un despertar individual y ese despertar individual se genera a través de la conciencia de de quién eres tú o de qué estás haciendo o para dónde vas y es ahí donde se genera esta chispa que se traduce después en o se desarrolla en en un conocimiento de ti mismo en todos los aspectos de una forma integral tus emociones tus pensamientos los patrones de de tu vida que es lo que estamos hablando ahorita tras las malinas también o sea de de cosas que vienen ya integradas en en nuestro en nuestro nuestro mindset ¿no? nuestra nuestra corriente principal de lo que somos de nuestro consciente pero que tienen una raíz en el inconsciente que pueden ser desde los desde que éramos niños ¿no? y toda esta historia que hemos vivido hasta el día de hoy hasta la fecha en el que estamos aquí ahora pues han transformado de alguna forma moldeado nuestra nuestra vida y esas cosas las podemos modificar siempre y cuando seamos conscientes de lo que de lo que hemos pasado y de lo que queremos cambiar o de lo que no queremos en nuestra vida para poder transformarlo y ya después de hablar tanto pues aquí dejamos el podcast agradezco el que nos estén escuchando y no es tuyo bueno y que que experiencias te llevas con esto si me me voy contento porque es un tema que me gusta mucho y y yo creo que es de lo más importante que hay en en la vida y a lo que le podemos dedicar nuestro tiempo porque se traduce en vivir mejor en dejar de sufrir en en ser felices realmente porque a veces la única causa de nuestra infelicidad somos nosotros mismos sin darnos cuenta entonces poder compartir la poca experiencia que que tengo en esta en estos temas pues me hace sentir bien porque tal vez eh algunos de ustedes que nos están escuchando le sirva algo de tantas cosas que dijimos y y sea esa chispa de de curiosidad que los guía hacia hacia este camino de del despertar de conciencia pues muchísimas gracias Giovanni por gracias por invitarme por por estar aquí con nosotros y ya sabes que perteneces a Voces del Alma tu experiencia se ha quedado archivada aquí para todos nosotros para que lo escuchen en el momento que que quieran este pues esta es una experiencia cotidiana de una persona que que con mucho cariño viene aquí a a delante de ustedes a compartir su historia le agradezco Laurita no estuviste el día de hoy con nosotros pero te agradezco también este tu apoyo infinito y pues nos vemos en próximas este próximos episodios y pues muchas gracias 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 por invitarme gracias por vernos y y nos vemos pronto que tenga lindo día Shalom gracias Gracias.